bueno vamos a ver el casco como quedó listo corto medio negro que ha conseguido he dicho estoy asegurado atrás que hice van velcros en esta parte en este van velcros duros en la parte superficial los vercos blandos van pegados en el casco cierto como en el uniforme ver con blancos van a los verdes duros van pegados acá en este pueden ver estos son los velcros duros se han pegado aquí hice un corte en la malla para poder que entran porque aquí hay dos dos remaches cierto aquí hay dos remaches si uno y dos entonces hay que hacer un corte en la tela para que puedan entrar los dos pues como hice aquí el mismo sistema que puse un velcro blando aquí puse un velcro duro aquí puse un velcro blando también dentro y velcro duro en el en el cobertor el mismo ocurre por el otro lado no ponemos aquí no son las manos complicadas y esto sí